Buenos días a todos los presentes, mi nombre es Josué Delgado, soy residente de anestesiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y junto con el doctor Mauricio Giraldo, quien es neuroanestesiólogo y anestesiólogo cardiovascular de la Western University en Canadá, vamos a presentar en los próximos minutos este tema que ya lo presentó inicialmente la doctora Eliana y es esta discusión entre lo dulce y lo salado, entre la solución salina, hipertónica o el manitol en el manejo de la hipertensión intracraniana, especialmente en el escenario del trauma encefalocraniano. La agenda que nos va a llevar adelante el día de hoy es revisar un poco acerca del trauma encefalocraniano, su fisiopatología y sus repercusiones fisiológicas para pasar a esa piedra angular que es la terapia interosmolar y hacer una discusión a la luz de la literatura más reciente y la evidencia más actual para trazar recomendaciones actuales y algunas perspectivas futuras que se están estudiando. El trauma encefalocraniano es entonces la principal causa de discapacidad mayor y de muerte en el mundo. La carga socioeconómica de ese trauma es muy grande y ese trauma comprende un grupo de lesiones heterogéneas en el sistema nervioso central que incluyen pues diferentes mecanismos fisiopatológicos como la contusión cerebral, la hemorragia intracraniana, la hemorragia subaragnitea o también la epidural, la subdural, asimismo la lesión accional difusa y todo esto en convergencia con el edema cerebral que es una de las principales causas de aumento de la presión intracraniana y finalmente de lesión neuronal compleja y de lesión neuronal permanente que represente discapacidad física y que puede representar también en algunos casos discapacidad intelectual por alteraciones en el lenguaje, en la cognición, en la atención y en las relaciones interpersonales. Todo esto con una carga impresionante para el sistema de salud por años de vida perdidos por discapacidad y por años de vida vividos con discapacidad. Es más frecuente de lo que se piensa y el trauma encefalocraniano definitivamente algunos textos lo describen como una epidemia silenciosa, como una epidemia de la que no se habla mucho y es que la incidencia mundial continúa creciendo. En Estados Unidos en el año 2019 se reportaron 2.5 millones de consultas e urgencias por trauma cráneo encefálico con 69 mil muertes y a nivel mundial se estima que hay una incidencia de 317 mil casos por cada mil personas al año. Afortunadamente el 80% o un poco más según las series que se revisen es trauma leve a moderado pero cuando nos enfrentamos a un trauma severo vemos que la mortalidad puede ser hasta del 55% y un 45% restante pueden quedar con algún tipo de secuelas neurológicas. Los mecanismos de lesión siguen siendo los mismos básicamente en países de bajos o medianos recursos, los accidentes de tránsito o las causas violentas son las principales mientras que en los países de más altos ingresos las caídas son el principal mecanismo de lesión. Las causas de muerte finalmente el homicidio, lesión por arma de fuego o lesiones contusas con intención homicida, accidentes de tránsito, suicidios o caídas y esto es importante porque como lo decía causa discapacidad a largo plazo y el costo puede ser de hasta 221 billones de dólares al año en los Estados Unidos con valores similares en países como Canadá o como Europa. De todas las patologías agudas a las que nos enfrentamos, agudas y crónicas a las que nos enfrentamos desde el punto de vista neurológico, el TEC sin duda tiene la mayor incidencia dentro de estas más comunes como lo vemos en la gráfica de la izquierda. El TEC puede representar hasta una tasa de incidencia como la vemos en la barra verde de 56 mil casos por cada mil personas año y una incidencia y una prevalencia de hasta 50 mil, muy por encima de otras causas de lesión neurológica que estudiamos como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer o el ACV llegando incluso a duplicar a este último. Y en la figura de la derecha vemos cómo las causas de trauma encéfalo-craniano sin duda se relacionan con el índice de desarrollo humano de los países. Entonces en azul, en azul oscuro, vemos los países que tienen un muy alto índice de desarrollo humano y vemos que en esos países las causas principalmente son las caídas. En los colores verdes vemos los países con un índice de desarrollo humano alto o intermedio dentro de los cuales se encuentra Colombia y en estos países países la principal causa sigue siendo los accidentes de tránsito. Y los países que están en rojo, anaranjado o amarillo, principalmente algunos de la África subsahariana, de la África septentrional, son países en los cuales la violencia cuenta como la principal causa de trauma encéfalo-craniano. Y esto es importante porque tiene impactos y desenlaces a largo plazo que se relacionan también con la edad de las personas. A menor edad, como vemos en la gráfica de la derecha, hay más altas hospitalarias y existe menos mortalidad, pero a medida que aumenta la edad y particularmente después de los 70 años, vemos un crecimiento exponencial en la mortalidad de estos pacientes. Y esto es importante porque la pirámide de la izquierda representa cómo esos factores biopsicoecológicos reúnen estas diferencias interindividuales que pueden afectar sustancialmente la evolución. Un paciente, dos pacientes de 70 años no necesariamente van a tener la misma evolución y los mismos desenlaces. Y eso se explica porque hay unos factores biológicos que responden principalmente a la severidad de la lesión y a la respuesta de los pederos. Factores psicológicos que son las capacidades de adaptación, la capacidad de salud mental del individuo. Factores ecológicos que sin duda afectan como la afiliación al sistema de salud y la calidad en la atención en salud y también la oportunidad en el acceso. Y definitivamente como uno de los factores principales, el soporte social, el empleo y el acompañamiento a estos pacientes para minimizar los impactos que tiene la discapacidad física en ellos. Las personas que me conocen saben que me gusta andar por ahí por la calle tomando fotos. Entonces esta va a compartir algunas de las fotos que he tomado durante la presentación. Esta es una foto que tomé en San Andrés Islas y que la llamé los pasos olvidados de una isla olvidada. Y esto para dejar este primer mensaje clave, el trauma cranioencefálico es una epidemia silenciosa que implica una alta carga de carácter biopsicosocial y que debemos estar en capacidad primero de reconocerlo y segundo de dar un tratamiento oportuno. La segunda parte de esta conferencia se va a centrar en la fisiopatología. Se ha descrito tradicionalmente que en el trauma encefalocraniano existe una lesión primaria que está usada por el golpe en sí mismo. Es esa lesión que hace una disrupción en el tejido, sea el tejido encefálico propiamente, el tejido vascular o el tejido óseo y que genera pues daño en el momento de la lesión. Pero que más allá de eso existe una lesión secundaria que responde a una serie de eventos inflamatorios y citotóxicos que pueden llevar a muerte celular, a daño neurológico permanente y por consiguiente con un mayor impacto en las consecuencias de mortalidad y morbilidad a largo plazo en los pacientes con trauma encefalocraniano. Es por eso que la mayoría de las intervenciones están enfocadas en disminuir ese efecto de lesión secundaria y las intervenciones que hacemos como anestesiólogos tienen un gran énfasis en disminuir la presión intracraniana que es uno de los determinantes de perpetuar la lesión secundaria por vía pues de la hipoperfusión cerebral. Entonces varias series han descrito cómo los diferentes mecanismos de lesión tienen diferentes tipos de mecanismo fisiopatológico para causar lesión secundaria y vemos en esta gráfica entonces que hay un factor común y es que independientemente del mecanismo de lesión sea hematoma subdural sea contusión cerebral sea lesión accional difusa o mecanismos de hipoxia isquemia siempre hay un papel preponderante de mecanismos inflamatorios y de mecanismos citotóxicos así como de estrés oxidativo y de daño a la lesión celular en diferentes proporciones. Esto nos lleva a pensar que este cerebro cuando se lesiona básicamente se inflama y que este daño mediado por calcio y que esta neurotoxicidad mediada por glutamato y que esta hipoxia e isquemia cerebral perpetúa la inflamación y hace que ese contenido cerebral sea más grande y aumente de volumen. Y entonces en este punto vamos a recordar la doctrina de Monro Kelly con algunos detractores que últimamente nos han dicho que es un mecanismo pues es una explicación un poco reduccionista pero que finalmente sigue siendo también una piedra angular en el entendimiento y la comprensión de esta patología. Sabemos por la doctrina de Monro Kelly que la suma del volumen de tres componentes, en este caso el paréntema cerebral, el volumen sanguíneo representado por la parte venosa y por el componente arterial y el volumen del líquido cefalorraquidio son variables pero que la suma de ellos debe tener debe ser constante dentro de un continente que no varía. Algunos detractores dicen que esta doctrina desconoce un concepto nuevo que es la compliance y la elastancia cerebral y establecen pues que la calota responde a cambios de volumen haciendo una expansión o una retracción del volumen de su contenido. Sin embargo estos cambios se han demostrado a largo plazo y digamos que el cerebro todavía sigue sin capacidad de responder agudamente a los cambios de volumen. La doctrina de Monro Kelly dice entonces que cualquier cambio en el volumen de estos componentes debe ser compensado por un cambio equivalente y contrario al cambio que se dio originalmente. Entonces vemos como por ejemplo un efecto de masa hace que disminuya el volumen de los otros tres componentes y a medida que aumente ese efecto de masa en esta gráfica o a medida que aumente el edema cerebral como otro mecanismo puede generarse consecuencias graves como un aumento descompensado de la presión intracraniana con una disminución de la presión de percusión cerebral y finalmente con una herniación que puede llevar a la muerte o a desenlaces graves a largo plazo. Una vez tenemos la lesión primaria entonces esto nos lleva a que haya cambios estructurales y funcionales en el cerebro y esos cambios estructurales y funcionales principalmente en lesión de masa en lesión primaria perdón por efecto de masa nos llevan a que disminuya la presión de percusión cerebral a que hayan otros insultos secundarios como por ejemplo los insultos inflamatorios y a que haya isquemia cerebral. Esa isquemia perpetúa la lesión secundaria, eso aumenta la hipertensión intracraniana, la hipertensión intracraniana a su vez empeora la isquemia por efecto de disminución de la presión de perfusión y ese es un círculo vicioso en el cual si no tomamos unas medidas pertinentes para disminuir la presión vamos a tener lesiones permanentes y cada vez más graves. Vemos entonces en esta ilustración como el trauma encefalocraniano por diferentes mecanismos lleva indudablemente a hipertensión endocraniana, a la izquierda es un cerebro normal en un corte sagital en equilibrio en el cual la suma de estos tres componentes está contenida en el cerebro y tiene una presión normal intracraniana de entre 10 y 15 milímetros de mercurio que es variable según la pulsatilidad como lo vemos en la curva de tendencia de presión intracraniana del lado izquierdo hacia la parte de abajo y vemos como hay causas en el cerebro del lado derecho intracraniales de aumento de la presión intracraniana. Entonces ahí podemos tener hematomas como lo evidencia la gráfica pero podemos también tener edema, vasodilatación o alteraciones en el fluido del flujo cefalorraquidio y vemos como entonces en este cerebro que está lesionado partimos de una presión intracraniana de alrededor de 10 y vamos aumentando gradualmente hasta lo que nos alcanza a mostrar la gráfica en un tiempo de 24 horas de aproximadamente 30 milímetros de mercurio y esto nos lleva a recordar una curva muy importante que es la curva de autorregulación cerebral y rápidamente para recordar para recordarlo es la capacidad del cerebro de mantener un flujo sanguíneo constante por autorregulación a pesar de cambios en la presión arterial media y en la en el trauma encefalocraniano y en otras patologías cerebrales e infortunadamente esta capacidad de autorregulación se pierde y el cerebro con caídas que no necesariamente sean significativas de la presión arterial puede llegar a comprometer su presión de percusión cerebral porque la presión de percusión cerebral depende de la presión arterial media y de la presión intracraniana entonces si tenemos un cerebro con presión intracraniana elevada y con daño en la curva de autorregulación cerebral cualquier caída en la presión arterial media puede representar fenómenos hipóxicos e isquémicos que lleven a la perpetuación de la lesión secundaria de allí la importancia de disminuir la presión intracraniana y de mantener adecuadas presiones arteriales medias y esto finalmente va más allá y es que el trauma encefalocraniano no solamente se ve reflejado en un daño del tejido cerebral o del tejido vascular intracraniano sino que también la cascada inflamatoria afecta a otros sistemas esto nos lleva a un proceso inflamatorio local que actúa mecanismos inmunológicos pro inflamatorios que activa cascadas de coagulación que activa la diapésis y la migración leucocitaria y que finalmente nos va a llevar a diferentes fenómenos sistémicos como edema pulmonar lesión pulmonar aguda cardiomiopatía arritmias cardíacas disfunción hepática con disfunción de la coagulación disfunción y lesión renal aguda y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica entonces vean que eso no es simplemente de la cabeza sino que esta terapia implica tener un conocimiento de la fisiopatología y de cómo la fisiopatología nos puede afectar todos los sistemas corporales con esta foto entonces que me gusta llamar para jardines fuentes de esta fuente que tomé en bucaramanga con los mensajes claves de esta parte son entonces que el edema cerebral el efecto de masa y la vasodilatación aumentan la presión intracraniana y comprometen la presión de percusión cerebral y que las consecuencias fisiopatológicas del trauma encefalocraniano van mucho más allá de simplemente el cráneo y el cerebro dentro de la clínica y el manejo algunas palabras clave porque es muy importante reconocer tempranamente las manifestaciones clínicas de la hipertensión intracraniana y dar un manejo temprano y este manejo debe ser efectivo escalonado y multimodal con la consecuencia con la intención de mejorar no sólo los desenlaces de mortalidad a corto plazo por la lesión aguda sino por tratar de impactar en los desenlaces a largo plazo clínicamente entonces las manifestaciones típicas son estas que vemos acá cefalea alteraciones en diferente grado del nivel de conciencia náusea vómitos cambios visuales y cambios oculares como por ejemplo la anisocoria en el caso ya de un fenómeno avanzado con la asignación hoy por reactividad de las pupilas también diplopía como uno de los principios de los primeros síntomas que manifiesta el paciente y finalmente esta triada que conocemos como la triada de beck que no se presenta en todos los casos pero que podemos reconocer con la hipertensión y la bradicardia como mecanismos que tiene el cuerpo para tratar de compensar la presión intracraniana y de aumentar la presión de percusión cerebral y la respiración irregular también para responder a los cambios en el equilibrio ácido base y lancer el año pasado nos muestra entonces la recopilación de estos criterios diagnósticos para sospechar o criterios de sospecha diagnóstica de hipertensión intracraniana y establece que la hipertensión intracraniana se sospecha y debe ser tratada en la presencia de alguno de uno de esos criterios mayores o de dos o más de los criterios menores entonces los criterios mayores son principalmente imaginológicos entonces nos habla de unas cisternas comprimidas entonces esto es marcha al 3 o de un cambio en la línea media mayor de 5 milímetros marcha al 4 o también de una lesión o una masa o una lesión ocupante de espacio no evacuada cualquiera de esos tres nos invita a tratar la hipertensión intracraniana y unos criterios menores que son tanto imaginológicos como clínicos entonces estamos una escala de coma de glasgow de 4 o menos anisocoria y por reactividad o anormalidades en la reactividad pupilar o una clasificación de marcha al 2 en el cual hay un cambio en la línea de base pero es menos de 5 milímetros entonces cualquiera de esos criterios y cumplimos nos invita a hacer un manejo escalonado entonces el manejo escalonado con diferentes niveles de evidencia que van principalmente nivel 2 o nivel 3 nos propone que debemos hacer un manejo en pasos manejo en etapas de la 1 a la 8 y todas estas etapas estos manejos van enfocados a dos objetivos primero disminuir la hipertensión endocraniana y segundo lograr neuroprotección vía disminución de la actividad cerebral para que por mecanismo de acoplamiento flujo metabólico disminuya presión de intracraniana por vasoconstricción refleja vemos que con evidencia nivel 2 y como una de las piedras angulares del tratamiento está la terapia hiperosmolar con los únicos dos agentes que utilizamos actualmente que son el manitol o la solución salina y en los cuales nos vamos a centrar en el resto de la charla por supuesto que esta terapia y pues ninguna de estas terapias está libre de riesgos y en el caso de las soluciones hiperosmolares podemos hablar de balance negativo o positivo de líquidos de aumento de la osmolaridad de hipernatremia de lesión renal aguda y algunas otras que iremos dilucidando para cerrar esta parte breve comparto con ustedes esta fotografía que me gusta llamar el niño jesús recibe a oakland nueva zelanda que es un pesebre detrás de un vidrio y en el vidrio está reflejada la sky tower del centro de oakland nueva zelanda el reconocimiento temprano como mensaje clave y el manejo escalonado y multimodal son fundamentales para mejorar los desenlaces en estos pacientes y la terapia hiperosmolar es una de las piedras angulares en el tratamiento con respecto a la terapia hiperosmolar nos preguntamos entonces manitol o solución salina sigue siendo una discusión pero hagamos un breve recorrido histórico de eso se está hablando desde hace mucho tiempo hace más de 100 años 100 años larguitos desde 1919 cuando los doctores witt y mckeevens en la época en la que se hacía todavía intervenciones muy experimentales y se reportaban los casos como artículos científicos pues de gran relevancia probaron la solución salina hipertónica en un paciente que le estaban haciendo una craneotomía y concluyeron que más o menos que la solución salina hipertónica al 30 por ciento sirve para disminuir el volumen cerebral no sabían todavía en ese momento cuál era el mecanismo de acción por el cual lo lograba pero esto dio pie a una serie de estudios con soluciones concentradas como por ejemplo el de hayden en el mismo año que tuvo un efecto similar en otros en otro paciente utilizando glucosa el 25 por ciento paciente que posteriormente falleció por complicaciones sistémicas en 1935 el doctor fey propuso el tratamiento del trauma cerebral mediante mecanismos de deshidratación de los pacientes ya se empezó a conocer entonces el efecto osmótico de estas soluciones y el efecto de diuresis osmótica también como mecanismo para entre comillas deshidratar o secar el cerebro del paciente y disminuir de esta forma el volumen intracraniano y utilizó cloruro de sodio y cloruro de magnesio hipertónicos durante más de medio siglo se utilizaron diferentes soluciones como la glucosa al 50 por ciento la sucrose al 25 por ciento la solución salina al 25 por ciento la urea el 50 por ciento el sulfato de magnesio y glicerol la albúmina mejor dicho más de medio siglo de experimentación más de medio siglo de complicaciones y de entendimiento y de comprensión de los mecanismos de estos agentes hiperosmóticos con mucha mortalidad y con muchas complicaciones para llegar a lo que tenemos actualmente y es que debido a diferentes efectos adversos graves todos estos agentes se dejaron atrás y actualmente solamente utilizamos el manitol y la solución salina hipertónica el manitol entonces es un alcohol de azúcar de seis carbonos derivado naturalmente o encontrado naturalmente y derivado por procesos físico químicos de frutas y vegetales es una molécula grande de 183 kilodalton que no atraviesa la barrera hematoencefálica y que tiene unas características y es que es un agente hiperosmótico que tiene a nivel renal alta filtración gromerular y baja reabsorción tubular con un coeficiente de reflexión de 0.9 y el coeficiente de reflexión es un concepto que nos habla de la capacidad que tiene una barrera en este caso la barrera hematoencefálica para dejar atravesar a través de sí misma un determinado compuesto y este coeficiente va de 0 a 1 siendo 0 una barrera totalmente permeable y 1 una barrera totalmente impermeable mientras más cercano a 1 menos capacidad tiene para pasar la barrera hematoencefálica y en el caso del manitol el coeficiente de reflexión es de 0.9 siendo un punto muy importante para considerar algunas para tener perdón algunas consideraciones en el manejo el mecanismo de acción finalmente y principalmente ejerce un gradiente osmótico del tejido cerebral al espacio intravascular atrae agua y logra que ese volumen de edema cerebral vaya al espacio intravascular y sea drenado por el componente venoso con lo cual disminuye la presión intracraniana pero tiene mecanismos de acción secundario como la vasoconstricción arteriolar refleja la optimización de la reología sanguínea disminución en la formación del líquido cefalorraquidio y el control del proceso inflamatorio y de los radicales libres por todos estos mecanismos disminuye la presión intracraniana y tiene efectos fisiológicos que son bifásicos el manitol inicialmente aumentan la precarga de forma transitoria disminuye la resistencia vascular sistémica y con eso logra un aumento transitorio del gasto cardíaco pero como se elimina tiene una gran eliminación por vía renal causa diuresis osmótica y no se reabsorbe entonces esto finalmente en una segunda fase hace que se disminuya el volumen intravascular de allí que el manitol después de esta respuesta inicial de aumento del gasto cardíaco genera hipotensión arterial caída del gasto cardíaco y puede llevar a inestabilidad vascular si no se acompaña de una terapia hídrica adecuada algunos de los efectos adversos del manitol son la hipoblemia la inestabilidad hemodinámica la hipotensión puede causar también elevación refleja de la presión intracraniana por caída de la presión arterial media y esto activa reflejos que hacen que haya vasodilatación cerebral y un de los principales efectos adversos que se ha estudiado es la lesión renal aguda y la necrosis osmótica particularmente en dosis repetidas y el uso prolongado y cuando se acompaña de trastornos hidroelectrolíticos y cuando se acompaña de lesión renal aguda y algo importante también es que el desmonte del manitol debe ser cuidadoso por el fenómeno de hipertensión intracraniana de rebote y recordemos entonces el concepto de del índice o del coeficiente de reflexión que lo vemos acá que es de 0.9 para el manitol este coeficiente de reflexión de 0.9 implica que una pequeña parte del manitol se filtra dentro de la barrera hematoencefálica y que una vez ese manitol quiere salir de la barrera hematoencefálica una pequeña parte se queda dentro de la más allá de la barrera hematoencefálica esto hace que con el uso prolongado haya un efecto osmótico inverso y que el manitol que se queda encerrado más allá de la barrera hematoencefálica empiece a traer agua del espacio intravascular y puede causar hipertensión intracraniana paradójica de rebote por eso no se recomienda su uso prolongado contraindicado la enfermedad renal severa en falla cardíaca exacerbada edema pulmonar deshidratación hipovolemia sangriado craneal activo la efectividad del manitol ha sido ampliamente estudiada y hay muchos estudios que así lo demuestran demasiados quizás este es un estudio clásico y es el primer estudio que se hizo del doctor burton en 1961 en el cual demostró que el efecto del manitol es dependiente de la dosis y que en el tiempo tras la administración de manitol en infusión al 15% en cinco perros que se puso este hombre a investigar disminuyó de una forma efectiva y consistente la presión intracraniana sin embargo es importante resaltar que el manitol si bien es efectivo para disminuir la presión intracraniana esta efectividad disminuye la mortalidad a largo plazo por herniación pero no se ve reflejada en desenlaces fuertes a largo plazo de morbilidad y de mortalidad y de discapacidad neurológica a largo plazo como les decía muchos estudios muchas dosis se han estudiado y se recomienda un rango seguro de 0.5 a un gramo por litro dentro de los estudios este es uno de los más recientes que hay es un metanálisis de datos individuales ajustado después de un metanálisis en red que se hizo en el año 2016 esto es del año 2022 y esto es un metanálisis que es la evidencia del manitol como un agente osmótico efectivo en contra la hipertensión intracraniana esto demostró que la pic disminuye significativamente tras la administración de manitol que el efecto en este metanálisis no depende de la dosis como se había visto antes sino que depende de la severidad entonces vemos en la tabla de la derecha que a mayor hipertensión intracraniana hay una mayor disminución de la misma tras la administración de manitol en las mediciones subsiguientes a los 60 120 y 180 minutos y que esto es estadísticamente significativo entonces esto para dejar el mensaje que el manitol sigue siendo un agente efectivo con estudios que van desde 1961 hasta el 2021 cualquier cantidad de estudios que nos muestran que efectivamente sigue sirviendo la solución salina hipertónica entonces es una solución de cloruro de sodio en agua destilada que tiene diferentes presentaciones desde el 1% hasta el 30% se han estudiado actualmente las más utilizadas son el 3% el 7.5% en algunos casos el 10 y hasta el 23.4% tiene dos usos aprobados por la FDA la hiponatrenia y la hipertensión intracraniana y es usada como lo veíamos desde 1919 y a diferencia del manitol la solución salina hipertónica tiene un coeficiente de reflexión que es uno es decir no tiene la capacidad de filtrar a través de la barrera hematoencefálica un poquito filtra un poquito menos que el manitol lo mecanismo de acción muy similar es un gradiente osmótico que atrae la sangre desde el edema cerebral hasta el tejido intravascular pero tiene unos efectos secundarios muy interesantes como la optimización del endotelio y mediante la optimización del endotelio favorecer la vasoconstricción o la vasodilatación refleja mejora la microcirculación y la reología porque favorece la deformabilidad del eritrocito y con eso mejora la percusión muy distal en las micro arteriolas mantiene también el volumen intravascular y mantiene la presión arterial media por más tiempo porque no genera diuresis osmótica regula migración leucocitaria y controla la exitotoxicidad mediada por glutamato entonces en esta gráfica vemos los diferentes efectos fisiológicos de la solución salina osmóticos inmunológicos hemodinámicos microcirculatorios neuroquímicos que finalmente me van a llevar a un control del edema cerebral a un aumento de la presión arterial media un aumento del gasto cardíaco una disminución de la viscosidad plasmática a disminución del glutamato con lo que controlan la exitotoxicidad y eso finalmente me va a llevar a menor presión intracraniana a mejor presión arterial media a mejor presión de perfusión y a una disminución o una prevención de la lesión secundaria por supuesto que no está libre de efectos secundarios puede causar hipernatremia y a diferencia del manitol se relaciona con más frecuencia con aumento de la osmolaridad plasmática la solución salina hipertónica también se relaciona con frecuencia con lesión renal aguda aumenta el riesgo hasta cuatro veces también puede generar hipertensión endocraniana de rebote cuando se desmonta rápidamente por la generación de osmolitos activos intracerebrales que hacen un efecto regulatorio y que pueden llevar a desmielinización osmótica con mayor frecuencia que el manitol puede llevar a sobrecarga hídrica y puede llevar también a acidosis hiperclorémica junto con otros efectos adversos de tipo hidroelectrolítico entonces vemos que al igual que manitol no está libre de efectos adversos la efectividad también ampliamente reconocida desde el año 1919 hasta estudios más recientes de 2006 o 2008 ensayos clínicos controlados y de cohorte como vemos en la tabla del lado derecha en la que se comparó la solución salina versus placebo o versus manitol o versus otras terapias osmóticas en diferentes concentraciones 7.2% en el caso de 32 pacientes con hemorragia subaracneidea 10% en el caso de pacientes con stroke y 7.5% en el caso de pacientes con TEC tras manitol fallido esos son sólo tres de muchos estudios que hay en diferentes contextos en los que nos muestran la efectividad de la solución salina y que la PIC efectivamente cae. Viene una pregunta entonces que se ha estudiado y es si la solución salina se debe usar en bolo o en infusión y hay varios estudios el más reciente es este que es el estudio COVID que nos muestra los efectos de la infusión continua versus el cuidado estándar en los desenlaces neurológicos a seis meses en los pacientes con TEC es un ensayo clínico controlado de 370 adultos publicado en la revista llama en 2021 adultos con TEC moderado severo en los que se evaluó la infusión continua al 20% versus el estándar de cuidado y evaluó el estado neurológico a seis meses concluyó finalmente que no hay una evidencia significativa en los desenlaces a largo plazo vemos en las franjas de arriba que en el grupo de intervenciones versus control la diferencia no es mayor en muerte no es mayor en el estado vegetativo no es mayor en la discapacidad severa no es mayor en la recuperación tardía digamos que puede haber tendencia a que a que incluso a que el grupo de intervención se muere un poco menos pero esa diferencia no es estadísticamente significativa como lo vemos en la curva de Kaplan-Meyer de estimado de mortalidad de la parte inferior en el cual la línea azul representa el grupo de control y la línea amarilla representa el grupo de intervención como lo digo es una tendencia pero no es estadísticamente significativo no hay una diferencia entre usar la solución salina en bolo o infusión pareja tomando el café y con esta pareja tomando el café vemos que tanto el manitol como la solución salina carece de evidencia sólida en desenlaces fuertes a largo plazo clave disminuye la mortalidad aguda por disminución de la el riesgo de herniación pero no los desenlaces a largo plazo el manitol causa diuresis osmótica y por consiguiente puede llevar inestabilidad hemodinámica y la solución salina hipertónica puede llevar a hipernatremia y asados hiperosmolares que nos dicen las guías actuales entonces la 2017 que es una de las más recientes de la brain trauma foundation nos dice que en pacientes con tex severo no hay suficiente evidencia para recomendar solución salina hipertónica o manitol uno por encima del otro se recomienda utilizar a que la gente con el el tratante esté más familiarizado segundo no se recomienda el uso de terapia hiperosmótica en el escenario prehospitalario definitivamente no ha demostrado que sirva para mejorar los desenlaces y si pueden ser pacientes que llegan a urgencias o que llegan al hospital en estados hiperosmolares o de hipernatremia o en estados de deshidratación en el caso del manitol y que el manitol es efectivo en dosis de punto 25 a un gramos kilo y que se debe evitar presión arterial media en este escenario menor de 90 milímetros de mercurio según brain trauma foundation las guías de la neurocritical care society 2020 se recomienda solución salinas sobre manitol aquí empezamos a identificar ya una tendencia y un cambio de paradigma ya esta guía empieza a recomendar la solución salina sobre el manitol la calidad de la evidencia sigue siendo baja pero lo postula como primera línea normalmente o al igual perdón que las guías de la brain trauma foundation no se recomienda la terapia osmótica en el escenario prehospitalario y está con calidad de la evidencia baja también esta guía dice que no se recomienda usar terapia osmótica para mejorar condiciones neurológicas a largo plazo y que se recomienda el manitol como segunda opción en pacientes que no pueden recibir terapia con solución salina hipertónica que nos dice entonces acerca de esta pregunta que viene la evidencia actual manitol o solución salina a la luz de esta evidencia cuál es el panorama general por muchos años el manitol ha sido el estándar y ha sido la gente de primera línea en diferentes centros hospitalarios pero la solución salina nuevamente está en la lupa y nuevamente está ganando terreno hay muchos estudios que los comparan directamente y hay varios metanálisis que los comparan directamente en algunos el manito resulta mejor en otros la solución salina resulta mejor se ha comparado el perfil de efectos secundarios se ha comparado pues varios desenlaces hay una gran cantidad de estudios pero lo claro es que a la luz de la evidencia actual no hay certeza sobre beneficios a largo plazo primero y sigue siendo una pregunta sin respuesta pero hay un duelo por resolver esta foto no la tomé yo por supuesto es una foto que nos muestra con lo que digo un duelo por resolver en la película de john wick 4 sigue siendo una decisión debatida el man el uso del manito sin embargo como terapia estándar de primera línea está cuestionado está en debate algunos estudios se plantean un mayor beneficio de la solución salina hipertónica principalmente por mejor perfil de seguridad y por más estabilidad hemodinámica y porque la solución salina parece ser que tiene efectos en el control de la pic que son más duraderos y que tiene menos riesgo de lesión renal aguda pero faltan estudios grandes para controlarlo sin embargo la evidencia reciente no se establece varias cosas este estudio de 2020 de magnat en el que se comparó solución salina versus manitol en trauma seca del cepalo craniano un estudio de casos y controles con 72 pacientes estableció los que la solución salina hipertónica en bolo es superior al manitol en la reducción de una carga combinada de hipertensión endocraniana y de hipoperfusión cerebral sin reimpacto en los desenlaces a largo plazo en el 2020 juan y colaboradores con solución salina el 10 por ciento versus manito al 20 por ciento en tex severo un ensayo clínico controlado de 430 de 83 pacientes que hicieron 437 episodios administraron un total de 221 dosis de los dos agentes de solución salina y de manitol y concluyeron que no hay diferencia significativa entre dosis equiosmolares de solución salina y de manitol y patil en el 2019 se dio cuenta con un ensayo clínico controlado de 120 pacientes en los que evaluó la solución salina del 3 por ciento versus manito al 20 por ciento o versus manito al 10 por ciento más glicerol en tex severo encontró que el cambio máximo de la pic ocurrió tras una dosis única de solución salina al 3 por ciento en mayor medida que una dosis única de manito al 20 por ciento pero no hay impacto neurológico a largo plazo evidencia un poco anterior año 2011 2013 2014 las conclusiones de estos estudios con diferentes concentraciones de solución salina y con diferentes concentraciones de diferentes dosis de manitol establecieron que los dos agentes este de cotton stock que los dos agentes mostraron reducción de la pic y aumento de la presión de percusión cerebral sin diferencia desde el 2013 y chai vio que la solución salina fue superior en la reducción de la pic con una tendencia hacia mejor resultado neurológico pero sin relevancia estadística y este estudio 2013 de yagan nata estableció con 38 pacientes que la solución salina hipertónica tuvo menor duración de la hipertensión intracraniana y menor requerimiento de isnotrópicos entonces con este cuerpo de evidencia la neurocritical society se atreve a empezar a plantear desde 2020 que la primera línea debe ser la solución salina y eso está respaldado también por algunos metanálisis recientes de 2021 de 2020 como estos que vemos en pantalla este primero de schwinbeck de 464 pacientes con 12 ensayos clínicos controlados en el que se comparó solución salina versus manitol dice que la solución salina podría ser superior en el control de la pic pero sin diferencias a largo plazo volvemos al mismo mensaje el doctor han comparó también en este meta análisis solución salina versus manitol 1392 pacientes la solución salina tiene menor tasa de fallo tienen menor pic a los 30 y los 60 minutos y tiene mejor presión de percusión cerebral con respecto al manitol pero sin desenlaces significativos a largo plazo 2020 revisión sistemática de meta análisis de 554 solución salina al 3 por ciento efecto más sostenido sobre la pic y sobre la pfc con respecto al manitol y algunos meta análisis actuales de niyoshi y esa revisión de chende de publicada en el año 2019 establecieron que definitivamente no hay diferencias en desenlaces a largo plazo y que la evidencia si bien es tendiente a respaldar el uso de la solución salina todavía carecemos de una calidad adecuada que permita sugerir a ciencia cierta y que pueda sugerir como con todo el peso pues a la luz de la evidencia que la solución salina es mejor de todo esto se desprende una perspectiva a futuro y es este estudio sugar or salt s o s este es el protocolo de un estudio multicéntrico randomizado en el reino unido que compara manitol o que está comparando manitol con solución salina en lesión traumática cerebral severa y la hipertensión intracraniana se empezó en el 2020 se registró el protocolo en el 2022 se espera que esté listo para el 2025 y uno de los principales principal desenlace o el desenlace primario que evalúa es el largo a los seis meses y tiene una serie de desenlaces secundarios como son el control de la pic la necesidad de escalonamiento de la terapia el requerimiento de soporte inotrópico o vasopresor en usi la estadía hospitalaria los desenlaces neurológicos a largo plazo y la mortalidad este estudio entonces es un ensayo clínico aleatorio random aleatorio doble ciego en el cual los pacientes que tengan hipertensión endocraniana de más de 20 milímetros de mercurio por cinco minutos dentro de los primeros diez días de la lesión inicial se van a randomizar o aleatorizar en dos grupos un grupo de manitol al 20% y un grupo de solución salina a dosis equiosmolares no definen en este punto la dosis que están utilizando con bolos repetidos si es necesario y van a hacer la evaluación entonces hasta que la presión intracraniana sea de menos de 20 o hasta que la anatremia sea superior a 155 en el caso del grupo de solución salina y pertona con esto entonces y con esta foto que es el niño y las lanas eso fue tomada en el municipio de chincheros en la región de cusco en perú que es muy famoso por sus tejidos concluimos entonces en esta parte que a pesar de que el manito ha sido considerado por años el estándar la evidencia reciente apunta a la solución salina hipertónica como la primera línea de manejo para concluir entonces tres mensajes primero la hipertensión intracraniana secundaria trauma tiene importantes repercusiones fisiológicas y fisiopatológicas que debemos conocer que debemos reconocer y tiene unas manifestaciones clínicas que nos llevan a tratarla de forma temprana y a entender que la terapia hiperosmolar es la piedra angular en el tratamiento escalonado y multimodal de esta patología y que a pesar de muchos estudios y que sigue siendo una pregunta sin respuesta a la luz de una evidencia sólida y contundente la solución salina se perfila como el tratamiento de primera elección por encima del manitol en pacientes con trauma encefalofrenia muchas gracias a todos por su atención y los invitamos a seguirnos en redes sociales gracias